Francisco Tarazona fue uno de los mejores, una verdadera promesa nacional. Algo sucedió con él, como ha sucedido con muchos tenistas mexicanos. Sin embargo, el tenis le dio mucho a Francisco y nos va a comentar de algunos proyectos que... Supongo que no nos va a decir todo, pero él tiene muchas ganas de darle al tenis parte de lo que le dio. Así es, Alex. La idea es aportar un poquito, con mucha humildad, lo que el tenis me pudo haber dado, lo que aprendí entre varios y muy buenos entrenadores viajando y haber jugado con grandes jugadores. Y viendo los resultados que hay hoy por hoy en el tenis mexicano, pues aportar lo más que se pueda, tanto económica como estratégicamente, dando una planeación desde semillero y reuniendo a la gente adecuada que crea en este deporte. Creo que falta eso. Bueno, yo creo que conociendo tu capacidad de respuesta y que tienes mucha convocatoria con la gente del medio del tenis, no tenemos la menor duda de que lo que vas a hacer va a ser algo muy positivo para el tenis y queremos hacer un convenio en el sentido de que cuando des la primicia de lo que realmente vas a hacer, pues nos las hagas saber porque en Respuesta Deportiva estamos muy interesados en ti, siempre lo estuvimos en tu etapa de jugador, como periodista no necesariamente a Respuesta, pero queremos saber qué es lo que vas a hacer. Con mucho gusto, cuenta con eso, sabes que se te aprecia desde hace muchos años y ya, ya escucharás de mí y de buenos proyectos a futuro. Bueno, gente de tenis, promesas, padres de niños de 12, de 10, 12 y 14 años, recuerden este nombre, Francisco Tarazona, porque van a saber de él. Gracias, Francisco. Gracias a ti, Alex.